En mi casa somos tres, yo soy monoparental, tengo a cargo dos niños, uno de nueve años, justo los hace mañana, y otra de siete años. Esto es lo que formamos, un A y un perro, que es muy importante, que se llama Nura. Y es lo que formamos, o creo que es lo que he formado como familia. Y me han aportado muchísimo más de lo que yo he podido aportarles a ellos. Me han hecho ver la vida de otra forma, de otra manera, cambiar muchas cosas de mi vida a mejor. Y bueno, yo siempre había creído que la familia era papá y mamá, pero no. Una familia es lo que tú haces o creas. Que les he podido, creo que, inculcar que la vida te da muchos trompiezos, pero si tienes a alguien que te da la mano, independiente que sea tu madre, tu padre, un amigo, un vecino, lo que es, una persona que quiere de verdad darte la mano, creo que puedes salir adelante con todo y con más. Ha habido momentos muy duros, muy duros. Pero bueno, la verdad es que estos duros compagina y se compensa con los buenos que hemos vivido y está por venir y está por vivir.